El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de tres líneas. 1. Ferias escolares dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Cerebramos el aprendizaje. Divulgamos ciencia. Creamos comunidad. Hola a todos y todas, mi nombre es Francisca Rojas Ramos y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula educativa sobre el proyecto Pausas sin Pantallas. El día de hoy les presentaré 5 actividades enfocadas en desarrollar las funciones ejecutivas, pero primero contarles que ya existen 8 videos disponibles con actividades para que ustedes puedan ir incorporando en sus planificaciones. Recuerden, hacer una pausa mientras se desarrolla cualquier instancia de aprendizaje será de gran ayuda para potenciar a sus estudiantes o participantes, ya que el movimiento va a generar una serie de procesos que van a repercutir directamente en el mejor funcionamiento de nuestro cerebro, sobre todo en funciones como la atención, la concentración y la memoria. El proyecto Pausas sin Pantallas tiene por objetivo entregarles herramientas para que puedan incluir pausas en sus sesiones. Estas pausas han quedado plasmadas en formatos de fichas, donde se detalla el paso a paso de cada una de ellas. Las pueden encontrar en www.neuroduca.cl y los videos disponibles en el canal de YouTube arroba HNAP Comunidad NeuroDuca. A continuación les presentaré las actividades de las fichas 41 a 45. Esta primera actividad corresponde a la ficha número 41 y se llama Palo Palito. Me imagino que en algún momento de sus vidas han escuchado esta canción. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, palo bonito, palo eh. Es conocida, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pongan mucha atención. Cada vez que la canción diga palo, vamos a levantar el dedo índice. Cuando la canción diga bonito o palito, vamos a levantar el dedo meñique. Y cuando diga eh, vamos a levantar nuestro dedo pulgar. Tenemos que estar muy concentrados. Vamos a hacerlo primero con nuestra mano más avi. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. ¿Sí? Vamos con la mano menos avi. Palo, 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 palito, o bonito. Palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos con la música. Primero nuestra mano más avi y luego nuestra mano menos avi. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. Muy bien, atención ahora. Vamos a utilizar nuestro cuerpo. Atención, cuando diga palo, voy a tocar mis hombros. Cuando diga bonito, voy a tocar mi cabeza. Y cuando diga eh, voy a tocar mis piernas, mis muslos o cuádriceps. Preparados, lo hacemos despacito. Primero sin música y... Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. Una vez más, más rápido. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. Prepararse, vamos con música ahora. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. De nuevo. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. Excelente. Atención ahora, vamos a mezclar las dos. La primera será con nuestros dedos y la segunda será con nuestro cuerpo. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. Palo, 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 palo bonito, palo eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo eh. Recuerden que pueden ir modificando cada uno de los movimientos dependiendo de la edad que tengan sus participantes. La siguiente actividad corresponde a la ficha número 42 y se llama Historia con Movimiento. Les narraré una breve historia y cada vez que nombre la palabra Pepe deberán ponerse de pie y cada vez que nombre la palabra Pipo deberán sentarse. Este juego se puede modificar según la edad de los participantes. Se pueden incluir más personajes o se pueden modificar los movimientos. Por ejemplo, pueden girar, saltar, realizar una sentadilla, elevar los brazos, etc. Esta historia es de elaboración propia. Pueden utilizarla en su formato original o pueden crear sus propias historias pensando en el objetivo de la actividad. Prepararse entonces recuerden cada vez que nombre la palabra Pepe nos ponemos de pie y con la palabra Pipo nos sentamos. Lo voy a hacer junto con ustedes. Historia de Pepe y Pipo son muy buenos amigos. A Pepe le gusta jugar con robots y a Pipo le gusta jugar con autos. Muchas veces Pepe le presta sus robots a Pipo y Pipo les presta sus autos a Pepe. Ambos comparten las tardes juntos mientras sus mamás conversan en la plaza. La mamá de Pipo hace comidas muy ricas y la mamá de Pepe es la encargada de los postres. Para la hora de once se juntan todos a comer. La mamá de Pipo prepara la cena y la mamá de Pepe hace los panqueques. Tanto Pipo como Pepe se comen toda la comida. Al terminar, la mamá de Pipo recoge la mesa y la mamá de Pepe lava la losa. Pipo se encarga de ayudar a la mamá de Pepe secando los platos. Y Pepe ayuda a la mamá de Pipo a guardarlos. Así, estos grandes amigos Pepe y Pipo pasan sus días muy felices compartiendo con sus mamás. Jugando con los robots de Pepe y los autos de Pipo. Comiendo las ricas comidas de la mamá de Pipo y los ricos postres de la mamá de Pepe. Esta siguiente actividad corresponde a la ficha número 43 y se llama 4 elementos. Los invito a ponerse de pie. Les daré 4 palabras. Cada una de ellas irá asociada a un movimiento, frase o gesto que deberán realizar cuando se nombre. Si digo cielo, deberán levantar los brazos. Si digo mar, deberán dar un pequeño salto en el lugar. Si digo tierra, deberán moverse como gelatina. Y si digo aire, deberán decir me gusta el chocolate. Mar. Aire. Me gusta el chocolate. Tierra. Aire. Me gusta el chocolate. Mar. Cielo. Tierra. Muy bien. Ahora cambiaré el orden del movimiento asociado a cada palabra. Si digo cielo, deberán decir me gusta el chocolate. Si digo mar, deberán levantar los brazos. Si digo tierra, deberán dar un pequeño salto en el lugar. Y si digo aire, deberán moverse como gelatina. Cielo. Me gusta el chocolate. Mar. Aire. Tierra. Aire. Mar. Cielo. Me gusta el chocolate. Tierra. Tierra. Una regresión para esta actividad puede ser nombrar solamente dos o tres palabras. Recuerden lo que siempre les digo. Siempre va a depender de sus participantes. Esta actividad corresponde a la ficha número 44 y se llama sígueme en silencio. En este juego les mostraré tres señales con una mano. Si muestro la palma de la mano, deberán agacharse y tocar el suelo. Si les muestro el dedo pulgar, deberán darse una vuelta en el lugar. Y finalmente, si les muestro el signo de la paz, deberán dar dos aplausos. Uno por delante y uno por detrás. Gracias. 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 Para una segunda parte, la idea es que ustedes puedan modificar el movimiento asociado a cada gesto. De esta forma, estaremos trabajando y potenciando la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Esta última actividad corresponde a la ficha número 45 y se llama estatua. Se realizará el tradicional juego del congelador. Se pondrá un poco de música y cuando esta se detenga, los participantes deberán tomar la posición de estatua según el número que se indique. Cada número irá asociado a una posición que deberán adoptar. Con el número uno, deberán pararse en el pie derecho imitando a un flamenco. Con el número dos, deberán pararse con los brazos y piernas separadas en posición de estrella. Con el número tres, deberán tocarse el codo con la rodilla. Con el número cuatro, deberán imitar la posición de Superman, que eso se los dejo a su imaginación también. Y con el número cinco, deberán taparse los ojos con las manos. ¿Están preparados? Lo voy a hacer junto con ustedes. Uno Tres Dos Dos Cuatro Cinco 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 Uno Uno Dos De esta forma hemos llegado al final de esta nueva cápsula educativa. Espero que les hayan gustado estas distintas actividades, que además de ser pausas recomendadas para cualquier etapa del desarrollo, potencian las funciones ejecutivas. Recuerden revisar los videos anteriores que podrán encontrarlos en el canal de YouTube de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje y suscribirse al canal ASNAP Comunidad NeuroDuca. Para obtener las fichas pueden ingresar a www.neuroduca.cl Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!